Mi propósito se ha ido formando, se ha ido creando medio de manera intuitiva, de manera natural y se ha ido construyendo creo que a partir de tres elementos. Un primer elemento son mis capacidades, aquellas cosas que me salen, que puedo hacer, donde están mis elementos diferenciadores. Y a eso también se suma un segundo elemento que es lo que me da satisfacción, lo que me hace feliz, lo que me hace sentirme realizada. Y a esos dos se agrega creo un tercero que es el eje o el elemento de lo que impacta a los demás, que gracias a mis acciones otros se sintieron mejor, otros están mejor. Y este propósito me moviliza todo el tiempo, nunca me puedo quedar inmóvil, impávida cuando veo que está sucediendo algo y de inmediato pienso, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo aportar? Y eso al final, ¿qué va a generar para otros? No quedarte en una zona de confort, sino dar esa mía extra, atreverte, exponerte, exigirte para que las cosas salgan mejor. No solo para uno, no solo para tu familia, sino para todos los que te rodean. Y la universidad nos inspiró, el ser responsable, ese sentido de responsabilidad te mueve a la acción, ¿no? Y a una acción que impacta. Nuestro país también tiene muchas brechas y gracias a líderes comprometidos, a líderes con propósito, vamos a poder seguir mejorando y lograr este desarrollo que tanto anhelamos. Nuestro país también tiene muchas brechas y gracias a líderes con propósito,